Y todo Dios, con tu poder, hundí cuatro rellitos del sol y acercó a ellos una mujer. Nunca el sol me alegrará que en el vergel de España, mi amor, como una flor siempre estará. Si con el viento llega a tus pies este lamento de mi amargo dolor, España, devuélvelo con amor. España, de mi querer, quiero yo volver a ser la luz de aquel rayito de sol, ella me fue y por voluntad de Dios. España mía, yo no te miro, tú eres mi guía porque brota mi suspiro, tú eres toda mi alegría. Si con el viento tan levesía, el firmamento de besos míos. Y sobre España, como gotas de roncillo, las dejo caer. En mi corazón, España te quiero. Y el eco llevado de mi canción, a España en un suspiro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!